Actividades en conmemoración al 146 aniversario de la ciudad de La Ceiba, actividades sociales, culturales, turísticas, como es una tradición, ¿verdad? El mero 23, pues el día especial, donde se tiene la misa de acción de gracias por la mañana. Luego, pues, se tienen unas actividades, unos desfiles por parte de un departamento de desarrollo comunitario de la municipalidad. Al terminar ello, pues nosotros comenzamos lo que ya va a ser la inauguración de lo que es la exposición de remembranza de la IER, que es en los bajos del Palacio Municipal, que es donde se van a estar exhibiendo antigüedades de la ciudad de La Ceiba, de muchas personas que nos han dado en carácter de préstamo para que las podamos tener en exposición. Eso va a ser a partir prácticamente de las 6 de la tarde. El corte de cinta, ¿verdad? Ya de la exposición, el pastel, tradicional pastel, palabra del señor alcalde, y ya por inaugurado lo que es la actividad. Luego también se tiene a las 7 de la noche, ese mismo día, la inauguración del Obelisco Cruz del Perdón, que también ya va a estar listo para esa fecha. Sin embargo, antes del 23 ya se tienen otras actividades que se van a llevar a cabo, sociales, donde se van a premiar algunas personalidades de la ciudad de La Ceiba. Luego, pues se va también la tradicional actividad que siempre se hace noche de luna en La Ceiba, eso es en el Banco Central, donde se tienen muchos invitados. Es una actividad muy bonita. La Ceiba ahorita se tiene, pues se unió todos los departamentos de la municipalidad para que La Ceiba tenga una actividad muy bonita, que es lo que quiere el señor alcalde, que todos trabajemos en conjunto. ¿Ya tienen los personajes que van a ser reconocidos o se mantienen todavía? Se mantienen todavía, en eso están, porque como es prácticamente hasta el viernes, entonces creo que ya entre hoy y mañana ya se tienen listos prácticamente, pero sí ya se presentaron los currículos de todo. Y yo pienso que es bonito que a las personas, cuando se tienen en vida, se les dé su homenaje, es importante, y eso es lo que se está haciendo en este momento. ¿Cuántas personas se tiene establecido? ¿Y si hay algún reconocimiento del nombre? Hasta el momento no, eso lo estaba manejando prácticamente la gente de la corporación, en conjunto con el Departamento de Desarrollo, que están encargados precisamente de esta actividad, que es muy bonita. Nosotros estamos con un apoyo en logística, en lo que es patrocinios. Sin embargo, sé que son personas muy importantes de la ciudad, que le han dado mucho a la ciudad, en el área cultural, en el área deportiva, en el área social, en el área de educación, de salud, de todo. Entonces se tienen contempladas todas estas áreas. ¿23 invitados todos a la serie? Todos invitados el 23, que va a ser algo muy especial, porque también se va a tener la vitrina del ayer, en lo que es en el Parque Central, y va a estar prácticamente toda la tarde-noche llena de actividades.